Representantes de los garífunas manifiestan que son varios proyectos que espera que se les cumpla por parte del gobierno. En los próximos días, en el mes de diciembre, darán por inaugurado algunas obras en el municipio de Iriona, en Colón. Pero esto solo es el inicio de muchas promesas que les han dado. No es fácil, no es fácil. Más bien, donde tenemos más oportunidad en estos momentos es con los organismos internacionales. Entonces, ciertamente con USAID estamos desarrollando algunas actividades y vale la pena informarlo a la población que el próximo 12, en un hotel de aquí, de San Pedro Sula, vamos a realizar el primer foro regional con las mujeres. Hablando precisamente de las mujeres garífunas, las mujeres afrodescendientes. Donde vamos a diagnosticar la situación de ese sector y lógicamente buscarle soluciones. ¿Qué programas son los que ustedes requieren la ayuda inmediata y que no han tenido respuesta? El gobierno, le cuento una cosa bastante puntual. Se comprometió hace ya dos años en electrificar la región de Iriona. Eso no se está completando todavía. Entendemos que el presidente de la república va a estar en nuestra región de Iriona el próximo, la primera quincena de este mes de diciembre, inaugurando el proyecto del puente que ya se construyó. Hay que agradecer precisamente por eso. Pero la electrificación de Iriona es un proyecto postergado. Hablo de Iriona como el municipio por excelencia garífuna más impactante y más importante de todo el país, donde todavía se conserva la culturalidad. Esperamos de que ya no sigan los engaños. Esa electrificación es útil para desarrollar esa región. Y hay un compromiso del gobierno y ojalá que se cumpla y nos ratifique en la inauguración del puente de que esa electrificación va. Para Noticias y les informó Eddie Andino.